Hola que tal, muy buenos días, tardes, noches A continuación voy a comenzar explicando un par de combos Trap Tricks Para terminar el video de Deck Profile que les dejé la semana pasada Este video es para jugadores que conocen el deck O para jugadores que recién están iniciando en el Deck Trap Tricks Un par de combos desde lo más básico a lo más avanzado Sin más que decir vamos a comenzar Si quieren saber cómo usar este deck Por aquí arriba les estoy dejando la casilla Para que puedan ir directamente al Deck Profile O simplemente a cómo usar el Deck Trap Tricks El primer combo es sencillo Simplemente tenemos a Mirmileo y cualquier trampa en mano Cualquier trampa, puede ser una Hole o una trampa Evil Image, Infinity Impermanence, cualquiera Sin embargo es mucho mejor con una Hole Vamos a comenzar En primer lugar, para comenzar Hacemos normal de Leo Leo como siempre nos busca una carta trampa, Hole Vamos a buscar a Joletea Ahora, en caso de que tú tengas Joletea en mano Búscate otra que no sea Joletea, obviamente Para seguir con tu combo Tenemos estas dos en mano y ahora procedemos a hacer la Link La Link Cera La Confiable Cera Ahora, colocamos Joletea Joletea puede activarse el mismo turno en que es colocado Mandando como coste el cementerio a una trampa normal Bumba, cae Ahora, ahí enciende Cera Invocando una Trap Tricks desde el mazo Vamos a hacer a Diona Efecto de Diona cuando cae en el campo Recicla nuestra trampa Hole Siempre y cuando sea Hole que hayamos mandado al cementerio Ahora, hacemos la Invocación XYZ Tractrix Rafflesia Es el primer campo que dejaríamos Ahora, este campo se puede extender mucho más No es el mejor campo Tractrix, obviamente Pero ten cuidado ¿Por qué? Porque Rafflesia es la quinta Invocación Y en la quinta Invocación todo el mundo sabe lo que pasa A menos que estés jugando con tus amigos Puedes hacer pingüícula y para extender más tu campo Pero yo te recomiendo dejarlo ahí Porque vas a tener tres cartas más en mano Para hacer tu cobertura Vamos a extender este campo de manera segura con el siguiente combo A ver, el siguiente combo es similar Requiere casi las mismas cartas No solamente requiere, a ver dónde está Vamos a ordenar esto Requiere de Mirmi La trampa, la misma Vamos a usar la misma Y para el Exit Para llegar a extender tu campo de manera segura De manera segura Esto es lo que más recomiendo yo A ver, es exactamente el mismo procedimiento Pero cambia un poquito Vamos a verlo Tres cartas Normal Mirmi Si ya tenemos una trampa Hall Buscamos algo que no sea esa trampa Entonces buscamos Joletea Si tenemos Joletea en mano Buscamos otra que no sea Joletea Hacemos la Link Y al momento de ser Link Enciende Paralel Se invoca Paralel, efecto Invoca otro Paralel Desde el mazo Y hay un detalle Y hay un detalle por el cual esta carta es jugada Cuando cae especialmente Por su propio efecto Su nivel baja a 4 Así que en la quinta invocación Tu tendrías tu Raflesia Si lo ponete Tinnibiru Efecto de Raflesia Mandamos Grey Digger ¿Dónde está? Mandamos Grey Digger Acá está Al cementerio Y lo negamos Sencillo Ahora Seguimos con el combo Colocamos Joletea Ya saben lo que sigue Coste Cae Joletea Efecto de Cera Invoca una Traptrix Cae Diona Efecto de Diona Recicla nuestra Trampa Y ahí nosotros Acá tenemos Muchas opciones ¿Por qué? Porque no estamos limitados A invocar cartas Traptrix Ni insectos Ni plantas Etcétera No hemos activado Ragnocampa Opciones que te doy Si estás en torneos Avis Duller Avis Duller Es el mayor Counter del 90% De masos De hoy en día Pingüícula También es muy buena Te añades Ragnocampa Tienes Background Protección de Background O También costa Tiny Redor ¿Por qué? Porque tu S.Y.C. Va a ser con una trampa Y Redor Si tiene acoplado La trampa Puede devolver Una carta boca arriba Al mazo Eso es Devastador Para muchos masos Ahora Tú puedes optar Por lo que tú desees Yo puedo dejar A pingüícula Como les dije Detaché un material Me buscó Aragnocampa ¿Dónde está? Ahí está A la mano Y ahora Si tu campo Está lleno de trampas Es ideal Porque esto Va a proteger Tus trampas Pumba 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 El oponente Te activa Harpy Federdaster Cae Aragnocampa Protegiendo Todo el Background Pero como siempre La mejor opción Como les dije Abyss Para variar No comenzar Siempre con Mirmileo Comienza con Dos cartas Con mantis Y con cualquier Trampa Vamos a comenzar A ver Por acá Normal mantis Efecto de mantis Buscate La aragnocampa La extender Del mazo A ver Acá está Una aragnocampa A ver Ojalá que la cámara Esté enfocando bien Si no F Esta es nuestra mano Link 1 Usando mantis Cera Controlamos una carta Traptrix Así que Activamos el efecto De aragnocampa Cae aragnocampa Al campo Efecto de cera Como activamos El efecto De una carta Traptrix Colocamos directamente Al deck Desde el deck Al campo Una trampa Hull Vamos a colocar Hulltea Por el efecto De cera Efecto de Hulltea Podemos activar El mismo turno Que la colocamos Mandando una carta Trampa normal Al cementerio Como ya saben Va a venir Donde está Diona 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 Acá está Diona Como activo Una carta trampa Invocamos especialmente A Diona Efecto de Diona Recupera tu trampa Ahora hacemos S-YC Ahora Como hemos Activado el efecto De campa Te ves obligado A invocar Cartas insecto Y planta Pingu Efecto de Pingu Detachamos un material Y buscamos Una carta Tractrix Buscamos a Vesículo Efecto de Vesículo Mandamos una carta Trampa Que controlemos El cementerio Cae Y ahí Hacemos Traflexia No es un combo Que recomiende Porque Le afecta El Nibiru Sencillamente así Pero Está bien Si está en tus opciones Si no tienes una mano Decente Está bien La verdad Y tienes que tener en cuenta Que Este combo Implica Vesículo No mucha gente la juega Yo no la juego Pero si Eres uno de los que la juega Puedes optar por este combo Tranquilamente Ahora vamos a pasar Al combo A ver Un segundito Vamos a pasar Al combo Que más Me han pedido En los comentarios Que es el combo Baronesa Denme un segundito Ya En primer lugar El combo baronesa Voy a ser sincero No recomiendo jugarlo Es muy bueno Muy opresivo Pero no recomiendo jugarlo ¿Por qué? Porque vas a tener que agregar A tu mazo A Baronesa Obviamente Esto no está mal Agregar los F0 No están mal La verdad Estos dos Podrías agregar Normalmente En un mazo Traflex Pero Baronesa Y la Banshee Requieren mucho espacio En el extra deck Y Tractrice Es eso Un deck control Que en eso va Su Su temática Sorprender al rival Con ya sea Baguska Zeus Abyss Duler Redoor Etc Con esto Si te frenan Alguna jugada Estás F Así que vamos a jugar Como siempre Voy a hacer La de seguridad O sea El combo Baronesa Peca De que si le cae El Nibiru F Pero vamos a hacerlo Lo más seguro Evitando El Nibiru Y dejando Algo mucho más potente Este combo Comienza con estas Tres cartas La principal Es Pudica Mirmileona Y Paralel Paralel Para ir a lo seguro Porque puede ir Sin Paralel Pero Con tus demás cartas Pero si cae El Nibiru Estás vendido Voy a comenzar También requiere Vela en el Mind No se olviden De Velita Comenzamos Ojalá no me equivoque Porque es un poco Largo el combo Normal de Pudica Ya saben Cuando Normal Pudica resuelve Añadimos El campo A la mano Activamos El hermoso campo Se ve Si se ve Vale Hacemos la invocación Link Cera Como ya saben Cuando hacemos el link Automáticamente Exceso paralelo O Paralel Exit Efecto de Exit Invoca otro Paralel Exit Ahora Como siempre les digo Esto es A lo seguro Yo siempre voy a lo seguro Como es nuestra Quinta Summon Flecia En caso El oponente Ahí te tire Nibiru Como siempre Lo mismo que expliqué En el primer combo Mandamos el cementerio A Traphole Great Digger Y Lo negamos a Nibiru Y le hacemos 2000 puntos de daño Bien Ahora voy a seguir Como tenemos el campo Podemos hacer una extra Normal de cartas Trap tricks Hago a Mirmileona Efecto de Mirmileona Voy a traerme una trampa Ahora ¿Por qué no me traigo Joletea a la mano? Porque Con Cera Al activar Mirmileona Voy a colocar directamente Al campo Desde el deck La Joletea Denme un segundito Joletea Acá está Colocamos Bueno Colocamos directamente Por el efecto de Cera Disculpen Ahora Al ser colocada Este turno Podemos activarla Ya saben Como Mandando Al cementerio La La trampa normal Se va a invocar Y Como active El efecto de una trampa Dio una Arriba al campo Cuando Dio una Toca campo De manera especial Ojo De manera especial Reciclamos nuestra Great Digger O la trampa Que nos haya tocado Pumba Ahora Acá hacemos SYC Tuki tuki Uy un segundito A ver Acá SYC 4 Hacemos La Banshee De las llamas Activamos el efecto De la Banshee De las llamas Detachamos un material Y nos añadimos A candle A la mano Efecto de candle Aquí hay que tener cuidado Efecto de candle Cuando Esa lluvia la mano Se puede invocar Especialmente Tenga mucho cuidado Con ese efecto Seguimos Ahora Vamos a ver Nuestra Denme un segundo Vamos a ver Nuestra deck Hacemos el efecto De El campo De Tractrice Garden Vamos a Banear A La Banshee Ahora Y al momento De hacer eso Va a caer Una carta Cementerio La que estaba Acoplada A la Banshee Al estar baneada Efecto de Banshee Y efecto de Vela Puedes activar En cualquier orden Que tú quieras Esto Para subir un nivel Y Banshee Para volver al campo Ahora Vas a hacer lo siguiente Ah Disculpen Vas a invocar a Mirmileo ¿Por qué? Porque Tractrice Garden Al banear Va a invocar Disculpen Ahí está Ahí está el campo Ahora Aquí hacemos Otro NYC Denme un segundito Mis cartas Están muy Desordenadas Acá Usando a Diona Y Mirmi Hacemos a Alomerus Espero que se vea A ver la iluminación Un segundito Ya Efecto de Alomerus Detachamos Dos materiales Para Resucitar Una Tractrice Cualquiera Cualquiera La verdad Que sea nivel 4 Bueno Todas las son Y encadenamos No bueno Va el efecto de vela Como detachamos Mandamos al cementerio Sube Otro nivel Ahora tu vela Sería Level Level 6 Ahora Seguimos Usando A Banshee Y Merus Vas a hacer El número F0 Y ahora Y ahora Con el F0 Hacemos al Draco Future Ahí está Ahora Como tenemos Un monstruo de 6 Y un monstruo de 4 En campo Hacemos invocación Sincro La baronesa de la flor Con esto Dejamos Rafflesia Como protección Baronesa Como negador O uninegador En general Número 0 Es negador De monstruos Me parece Y además Lo atrapa Al monstruo A tu control Cera Protección Y una carta Trampa Me parece Un combo genial La verdad A ver Es un poquito largo Pero puede ir Contra Nibiru Que es lo más importante Ahora El último combo Ojalá no se me apague La cámara El último combo Es muy divertido Que lo he usado Mucho En lo que es La plataforma De Master Dull Es sencillísimo Y es muy similar Al primero Que he dejado Denme un segundito Y lo aplicamos Ya Requiere A la Mirmi A ver Vamos a buscar La Mirmi Y una trampa La misma Ya Vamos a buscar La La Grey Digger Denme un segundito Grey Digger Donde está Acá está El último combo Es un combo Muy 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 divertido La verdad Y muy molesto Si lo sabes Si lo sabes Llegar a usar A ver Requiere esto Yo voy a los seguros Como siempre Puede ser Sin la paralel Pero yo Prefiero que sea Con la paralel Para evitar El Nibiru Vamos a comenzar En primer lugar Normal de Mirmi Ya saben Buscamos una trampa Si no tenemos A Joletea en la mano Nos buscamos A la propia Joletea Espero que no se me apague La cámara Acá está La Joletea Ahora Acá Esta vendría A ser nuestra mano Hacemos Link A ver Un segundito Link 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 ¿Dónde está el link? Acá está Atrapadora cera Cuando cae Atrapadora cera Ya saben Paralel Exit Efecto de Paralel Exit Otro Paralel Exit Y cuando cae El otro Paralel Exit Aquí Hacemos Flecia Ya tenemos Protección Contra Nibiru Perfecto Ahora hacemos Lo siguiente Efecto El cementerio Viene Diona Donde está Diona Efecto de Diona Recupera Y acá Al momento Este combo Yo acá Recomiendo hacer Al Donde está Al XYZ Caballero Todo menos ¿Por qué hacemos Esto? Uy el perro está ladrando No sé por qué ¿Por qué? A ver Este combo funciona Ojo Si juegas En tu mazo A esta cartita De acá Draw and Lock Si lo tienes en mano ¿Por qué? Porque A ver Efecto de Tolemayos En la fase final Se va a tachar Una carta Satellar Acá está Lo tachamos Pumba 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 Ya En el turno Del rival Tiene el efecto Rápido De invocar Una carta Detachando Sus tres materiales Vamos a hacerlo ¿Ya? Es turno del rival Ahora Detachamos E invocamos A Durendal Ahora Aquí El adversario Activa Cualquier cosa Que le permita Añadir una carta A la mano Cualquiera Por ejemplo Imagínense que el adversario Activa Prosperity Tuki 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 Seis cartas Una a la mano En ese momento Activamos El efecto De Durendal Detachamos Un material Y nosotros Vamos a devolver Nuestras manos Al deck Y vamos a robar Las mismas cartas Que vamos a Que vamos a Devolver al deck Pero Primero Efecto de Durendal Luego Encadenamos El efecto De Lock De Droll Así Al momento En el que Nosotros Botemos Nuestra mano Al deck Ya no vamos A poder Robar nada Entonces El rival Va a tener Sus seis cartas No Cinco cartas Tuki 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 Va a mover Todo Al deck Y No va a robar Nada Es un combo Lock Muy divertido Que te recomiendo Llevar En caso De que tengas A Droll En mano En ningún Otro caso Ahora si Voy a terminar El video Antes de que Se me apague La cámara Si te ha gustado Este video Te invito A dejarme El follow Seguirme Si me he equivocado En algún momento No creo Porque esto Le he aplicado En masters Le he aplicado En la vida real Le he aplicado En todos Y o sea Se me apagó La cámara